Lo que jugó en gimnasia del 95-96, tremendo. El equipo que salió es subcampeón de la mano de Carlos Timoteo Grigol. ¡Qué bueno para darle a Rafinha! ¡Impresionante, tío Courtois! ¡Es un muro! Tremenda la mano que sacó tras ese durísimo disparo. Lo hace parecer tan fácil Billy Vizcarra. No, es tremendo lo de Vizcarra. No, porque además, ¿cómo arma el disparo tan rápido? Muy potente. Es cierto, uno dice no, pero iba en dirección al cuerpo. Pero a la velocidad y a la distancia a la cual le pegó a Rafinha, era difícil y reacciona muy bien Billy Vizcarra. Pero hasta incluso...